Muy buenas a todos gente, seguimos aquí con Final Fantasy VIII en la tumba del rey sin nombre Vale, y lo que tenemos que hacer aquí simplemente es venir hasta aquí Hablar con esto, que nos dice que es el alumno número 19, que es varón, ¿vale? Pero bueno, que sea varón da igual En todo caso, realmente no hace falta que ponga varón porque ya pone alumno, si no pondría alumna, no sé, es curioso Nosotros tenemos que quedar con el número 19, ¿vale? Para decírselo al guardia Sin embargo, en esta gruta, o como queréis llamarlo, podemos encontrar un jefe, ¿vale? Entonces, tenemos que batallar contra ese jefe un par de veces Una contra uno de los dos miembros, porque son como si fueran dos O sea, es uno, pero son dos miembros Bueno, ya lo veréis y tal, ¿vale? Entonces, este es el mapa de la tumba del rey sin nombre, ¿vale? Nosotros ahora mismo estamos aquí, ¿vale? Y es un poco complicado de enseñarlo, porque, bueno, a mí personalmente me costó un poco ¿Vale? Pero ahora os lo explicaré fácilmente, ¿vale? Entonces, venimos aquí a la derecha ¿Vale? Y veis que estamos en una curva, ¿vale? Pues eso significa que estamos aquí Bueno, eso porque les ha quedado tonto el ratón Estamos aquí, ¿vale? Entonces, es curioso porque entonces avanzamos otra vez Y ahora estamos aquí No, perdón, aquí Perdón, me he equivocado Eh, culpa mía ¿Vale? Entonces, tenemos que ir como girando a la derecha, izquierda, derecha Para llegar a esta sala Luego tenemos que llegar a este Luego tenemos que llegar a esta Realmente el recorrido es el mismo, ¿vale? Pero bueno, si no sabemos cómo es Pues puede llegar a ser un poco liante Porque dices, si es que realmente Si te metes en medio de lo que es la tumba Todas las calles son iguales O sea, no hay curvas Ni hay nada, o sea, si Es complicado, ¿vale? Si no se sabe llegar a los sitios, ¿vale? Como anécdota explicaré que Bueno, la primera vez que entré aquí Pues Me tiré como dos horas Y no conseguí encontrar a los hermanos, ¿vale? Conseguí llegar a esta sala Luché contra el Minotauro Pero No sé si era Seclet o Minotauro No me acuerdo cómo se llamaba este Pero No pude encontrar El resto de las salas Y no pude abrir el puente elevadizo Que me conduciría a los hermanos Sin embargo Si sabemos cómo llegar Es muy fácil, ¿vale? Entonces ahora veremos cómo hacerlo Luchamos primero contra El pulpo hentai este Que hay A ver si le podemos Dar pa'l pelo ya De buenas a primeras A ver Si me acuerdo yo cómo eran Las combinaciones Para que fuera más Más rápido Vale, no, no me acuerdo No me acuerdo Vale, como podemos comprobar Este tío tiene un torre vitalia Por así decirlo, ¿vale? No usaba una magia cura Pero Estos tíos son muy fuertes O sea, se ha curado Y luego dice que somos muy fuertes Y se pira, ¿vale? O sea Curioso Vale, entonces Mandición Ya veréis lo que se espera Vale, este es Seclet ¿Vale? Minotauro es el otro Vale, entonces Se va el Minotauro Y si os fijáis Esto ha subido ¿Vale? Quedaos con eso Porque activará Una parte de De la tumba Que sin venir aquí No podemos activar ¿Vale? Me parece que por aquí Creo que no hay nada ¿Vale? Entonces Ahora Estamos al revés ¿Vale? O sea, estábamos aquí Joder con el ratón Y ahora estamos aquí ¿Vale? O sea Estamos aquí Pero mirando hacia allí No mirando hacia allí O sea Si volvemos hacia atrás Iremos a la A la parte Donde estábamos Con Seclet ¿Vale? O sea Es un poquito complicado Porque Tenemos que tener en cuenta El punto de pista En el que estamos ¿Vale? No es como siempre Que es como una estancia Una estancia cuadrada Pero bueno Quedándonos con esto De que tenemos que ir Derecha, izquierda, derecha Y izquierda, derecha Y izquierda, derecha Es suficiente ¿Vale? A la hora de Que llegamos al final Pues solo recto Y ya está Vale, entonces Esto tiene un pequeño truco Bueno, un pequeño truco Es este básicamente Pero cuando hemos llegado A las tres Estancias Vaya Cuando hemos llegado A las tres estancias Tenemos que llegar A la central Pero tenemos que entrar Desde abajo ¿Vale? Entonces lo que tenemos que hacer Es volver a hacer lo mismo Corre pedazo de putas Tenemos que hacer lo mismo Pero huyendo De la tumba de rey sin nombre Quedando así Fuera ¿Vale? O sea Ya lo veréis Tenemos que digamos Salir ¿Vale? Luego entrar Y luego ir todo recto Hasta aquí ¿Vale? Que se abrirá Como un puente Levado o algo ¿Veis que esto ha bajado? O sea Antes realmente Me parece que no se puede Entrar Pero ahora esto baja Y podemos pasar ¿Vale? Nos ha bajado el rango de seed Porque hemos dado muchas vueltas Aquí en la tumba de rey sin nombre ¿Vale? Entonces vamos aquí Si no me equivoco Tiramos de la palanca Bueno, quitamos la cadena esta Y entra agua ¿Vale? Con esto es otro paso Y aquí esto era Levita ¿Vale? Sabemos hacer para no ponerle tanta mierda A Squall Pero realmente la magia Levita Deja que desear bastante Vale, entonces volvemos a repetir procesos Derecha En las calles cerradas izquierda Derecha Si entráramos por la tumba de rey sin nombre O sea, si entráramos por aquí Fuéramos directamente hacia la izquierda Eh... Hacia la estancia esta de la izquierda No nos sirve porque está tapada Tenemos que luchar primero contra Contra Seiklet ¿Vale? Entonces tened en cuenta eso Porque podemos perder mucho tiempo En la tumba esta Y encontrar muchos enemigos Que nos den pal pelo ¿Vale? O sea, no nos dan pal pelo Pero si nos darán un poco por saco Y nos harán gastar alguna que otra magia cura ¿Vale? Entonces Venimos aquí Le damos a esto para que la rueda Pueda girar Porque si os fijáis Estaba como atascada ¿Vale? Entonces Eh... Bajará un puente ¿Vale? Con eso ya podemos acceder a la habitación De los hermanos Y aquí hay un punto oculto Con la magia cura más ¿Vale? O sea, ponemos a Squall mismo Para que pueda Curar Y creo que ya está Eh... Volvemos a la entrada De la tumba de resin nombre Para los que no... O sea, para los que conozcan ya el camino Y tal Es muy fácil O sea No hace falta volver a la entrada Pero bueno Yo lo hago Casi como medio tutorial Rili Me hace perder Mogollón de tiempo estos dos Y no son nada A ver Uno muerto Y dos muertos Vale Rinoa está un poco cascada Pero bueno Es igual Le echaremos ahora una magia cura De Squall Si tiene Y ya está No nos preocuparemos mucho más por ella Realmente Para los que conozcáis el camino Vale Pues con venir por aquí Por el borde Tirar a la derecha Luego a la izquierda Y luego a la izquierda otra vez Eh... Es suficiente Pero Yo prefiero hacerlo de la otra manera Porque así Pues lo entendemos todo más fácilmente Me deja cura equipada Este no la tiene equipada Vale Perfecto Pues Rinoa Cúrate un poquito Porque estás Cascadeta Curamos a Squall Y no sé si cura a Cell O dejarlo para que haga Kiáis En la batalla Contra los dos hermanos Vale Vale Entonces Repetimos proceso Derecha Izquierda Situándonos siempre Donde estamos en el mapa ¿Vale? O sea Sabiendo donde estamos Vale Entonces Si seguimos por aquí Salimos ¿Vale? Voy a guardar la partida Para por si nos matan O nos dan problemas Los hermanos Pero veis Es realmente fácil O sea El camino es muy sencillo Lo que pasa es que hay que sabérselo Hay que saber que es Tiene el truquillo ese Porque personalmente A mi me costó muchísimo Aprenderme eso Guardamos la partida Y volvemos a entrar Lo único que tendremos que hacer ahora Es tirar hacia el fondo del todo ¿Vale? O sea Como si fuéramos hacia Pa'lante 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 Solo eso Pa'lante 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 Lo que haré seguramente A partir de ahora Será Ya como otra cosa Aparte O sea No es De la guía esta Será grabar Dos capítulos del Final 8 Y uno del Final 9 Para así llevarlo un poco A la par Pero dándole un poco De preferencia A Al Final Fantasy 8 Ya que fue vuestra elección ¿Vale? La otra vez me habéis pillado Desprevenido Pero Esta vez vais a ver Lo que es bueno Voy a llamar a mi hermano mayor Que es muy mayor Ya vais a ver ahora El agente Andaluz Mira que está Minotauro Hermano Estos tíos han venido a profanar la tumba Han venido Y me han pegado Tío O sea No No tío O sea Tan pegado No O sea Simplemente Z te ha dado un par de collejas Y ya está Eso Señora elección Que no se debe juzgar Por las apariencias Vale pues Batalla contra jefes Ha bugueado mogollón La animación esa Pero bueno No pasa nada Esperemos que nos atasque Porque En la PSP Cuando lo jugué Esta batalla Se me atascó varias veces Porque Realmente no sé por qué Cuando Secleti va a usar Cura O No sé Minotauro Doble locura Coraza Y qué más Aquí hay Vamos a eliminar primero a Seclet Que tiene menos vida Escudo Vale Perfecto Vale entonces Seguimos con el combo Que hemos seguido Antes No me acuerdo No consigo acordarme En tres décimas de segundo No me daba tiempo A A darle otro Eh Coño Y esta que tiene Bueno este Poing Extraer Ah que era Seclet Lázaro Hostias Seclet Lo malo es que lo mataremos rápido A Seclet Y me reiré mucho Porque dirá He fallado la extracción Si seguís esta combinación Es Sencillo De Ejecutar el que hay Porque salen siempre en cadena O sea Patada lateral Livia de puños Golpe de talón Y otra vez Patada lateral Livia de puños Golpe de talón Y ahora como queda un segundo solo Vamos a clavarle la furia ardiente Vale Es como una especie de código Que siempre se repite Y si os lo aprendéis de memoria Pues es mucho más fácil Y mucho más Cañero Podemos meterle como 20 toques De Mogollón de daño En 5 segundos Que dura el que hay Y si ya le ponen 10 Pues Es la pasada La pasada máxima Puedes llegar a quitar más que con el sumo De squall Hermano me han dado duro Sigue tú Ahora este se cabrea Ha fallado la extracción Quiero recordar que se enfadaba O hacía algo Toing Seguimos con otro ki-ai Y vamos a repartirle bastante otra vez Y ahora me he equivocado No era eso lo que quería hacer Pero bueno Es igual Ahora Me dará tiempo a uno más Otro más Ya no Ni de coña Podría haberle colado La Furia ardiente Pero bueno No Está poco tanto Tío Deja de curarte ya Parece que se cura Cada vez que Que ataca Soy imbécil Mazazo bestial Ay Que daño Perfecto Vale Ahora se va a tragar Todo el combo Y seguimos aquí Y repetimos el proceso Y así Una y otra vez Hasta que se nos agote el tiempo Y entonces le colgamos La furia ardiente Cuando le quede Nada de De vida Estamos dando bastante Y ahora sí Le colamos La furia ardiente Madre mía Cuánta vida Hemos sacado Con el límite este Es bestial O sea Si aprendéis a llevar bien Bueno Llevarlo bien Simplemente Seguir el código Este Saberse lo que va Después de cada cosa Pero son Son tres Que son fáciles De recordar Y no tienen Mucha dificultad Vale Entonces Los hermanos derrotados Bueno si se ha vencido Zell el solito Vale Entonces De momento Como no tenemos Buenas armas Todo lo que sea fuerza Se lo pondré A Zell Vale Nos da la carta de Seclet 40 PH Más elementos Si lo llevas a ver Cambio de De habilidades Oh no me acordaba Que daban tantos PH Es igual Introducir A los hermanos Se abre el yunque Y nos darán La carta de Minotauro Si no me equivoco Nos lo agradezco Toma aquí la carta La carta de Minotauro Vale Vamos a verlas Tenemos aquí Las cartas De Aquí están Minotauro Y Seclet Si os fijáis Tienen dos nueves Cada una Pero los otros dos puntos Son un poquito débiles Igual que la de Ifrit Que tiene dos puntos fuertes Uno que es mediano Y el otro que es Debilillo Diablo tiene una A Vale Una A significa Que es lo más alto de todo Vale Solo se puede Dar la vuelta Si Hay Bueno Eso se explicará En su momento De las cartas Pero tiene que haber Una regla especial O caer en un Elemento Enemigo Por así decirlo Bueno ya Ya lo veremos en su momento Vale Entonces vamos a equiparle Los jefes Hermanos Vale Vamos a ver que tienen Apoyo Enlaza la fuerza Vale Vamos a poner Que aprenda Enlaza la fuerza Diablo Que aprenda Enlaza la militaridad Porque es cual No puede Seguir así Mucho tiempo Este que aprenda Enlaza la resistencia O magia es clase más Enlaza la resistencia Enlaza la resistencia Este ya lo tiene Y tú 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 De momento No puedo aprender Municiones Pues empezaremos A aprender Fuerza más 40 Igual No puedo aprender Municiones aún Porque no tiene nivel O no sé No me acuerdo ahora Y tú Remedios de estado Sí Ogo observador Nos sirve bastante Para encontrar Puntos de grabación Ni instalación Ocultos En según que Zonas del juego Pero Es bastante útil Más adelante O sea que no es necesario Que lo aprendáis ahora Que sí Que puedes decir Hostia He encontrado un punto De extracción de la magia Electro más más En el disco 2 Vale Sí Puede ser Pero Electro más más No es una magia Que vayamos a usar Muchísimo Vale Entonces No es para nada Necesario ser un imbécil No es para nada Necesario que Que nos hagamos Con esa Con esa Habilidad Tan pronto Vale Vamos para adelante Vamos para adelante Y Si no me equivoco En el siguiente episodio Acabaremos Con el disco 1 Del final 8 O en el siguiente O en el otro O sea Como mucho Le quedan dos capítulos Vale Acordémonos Número 19 Vale Llegaremos hasta la residencia Calwai Y dejaremos aquí el capítulo Vale O sea Iremos hasta Adeling Y cogeremos Bueno Entraremos en la residencia Con el número 19 Esto está vacío aún ¿Verdad? Hostia La magia coraza Pues la pondremos otra vez Ascual Se ha rellenado rápido El punto este La verdad Vale Entonces cogeremos a Ascual Y ahora si me parece que Poniéndole coraza En la resistencia Podremos lograr Más resistencia ¿Veis? Esta magia realmente Para la resistencia Realmente útil Porque Hostia Zombie Porque Bueno Es una magia de defensa Por así decirlo Vale Entonces escudo Esta es también útil Pero resistencia Digamos que es para La defensa física ¿Vale? Vale Entonces Cogemos el cochecito Que lo hemos dejado aquí aparcado Y ahora es cuando no está Me lo han robado Me cago en En serio O sea Da dos pasos Y ya Un albatros Bueno No es un albatros Pero bueno Como si lo fuera Le damos Una vipla Le damos un poquito De candela Y Lo liquidamos Boing A pesar que se moriría De un De un tortazo De cada uno Perfecto Eso es porque Rinoa pega poco Realmente Estoy pensando Que si Igual Si equipo a los hermanos Igual Igual para mañana Me aprenden alguna habilidad Que cabeza tengo Madre mía Vamos a equipar a los hermanos Anda Que me tengo contento Hermanos Con Que tal Y así aprenderán El enlace a la fuerza Bit más 20 Vamos a subirle un poquito La vitalidad Rinoa Para que llegue a mil Y los otros Tres No hacen nada Vale Mitad de encuentros Vale Pondremos de momento Mitad de encuentros Para encontrarnos Con tantos bichos Tontos Subimos al coche Y nos vamos Hacia Deling Esperemos no quedarnos Sin gasolina Porque tendremos que ir A paso tortuga Hasta Deling Porque yo No me bajo De mi coche Que por cierto Estoy por dejarlo Aquí Sin entrar En Deling O sea No el capítulo En sí Sino Epa No me echaba Marcha atrás La redonda Perfecto Vale Entonces Lo dejo aquí El coche Y a ver si Por lo que sea En otro momento Puedo cogerlo Disponer de él Pero aunque vaya A marchas forzadas No nos encontraremos Con enemigos Y eso Es de agradecer Cogemos aquí Nuestro amigo Autobús El número 8 Que nos ha dicho Rinoa Que realmente Da igual Si cogemos el 8 O no Porque Me parece que son Todos el 8 Pero bueno Nos sapeamos En la residencia Kauai Habla conmigo ¿Por qué no hablas Conmigo Ahora ¿Queréis algo? Responder 9 1 0 Correcto Por favor Seguidme Pues bueno chicos Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya servido de ayuda Para lo que es La tumba de rey sin nombre Y nos vemos En el siguiente capítulo Del Final Fantasy 8 Y bueno pues nada Guardamos la partida Y nos despedimos Hasta el próximo capítulo Del Final Fantasy 8 Hasta la próxima